Pues igual sumarme a algunos comentarios de los cuales coincido en algunas cosas y en otras. Creo que es un tema muy delicado, es un tema que no es nada fácil. A veces no sabemos si el hecho de regularizar una superficie que fue tomada de una manera, valga la redundancia, irregular, sea incentivar a que siga habiendo invasiones. Hay muchos tipos de asentamientos irregulares, muchísimos. Están en los que el propio dueño de la tierra los propicia para sacar un fin de lucro y abusar de la gente necesitada, que ese es uno que creo que tiene que ser penado, ya está estipulado en la ley de Quintana Roo. Pero la pregunta es, ¿regularizamos o legislamos que sea un poco más fuerte en los castigos en el tema de las invasiones? Ahí está la pregunta. Esto muchas veces se convierte en un botín político en el cual solamente se propician invasiones y que después el gobierno tiene que cumplirle o tiene que satisfacer las necesidades básicas de esta misma tierra irregular. Y hoy por hoy el Estado no cuenta económicamente con la fluidez para poder regularizar este tipo de asentamientos irregulares. Sé que ya son temas de asentamientos pasados, de años atrás, que hay que darle solución a esta situación, pero también debemos de preguntarnos qué tipo de Quintana Roo queremos. Un desarrollo Frankenstein, un desarrollo que tenga parches en muchas cosas, que no esté planeado, que no tenga una visión a futuro como debe de ser. Y yo creo que eso es lo que en conjunto vamos a analizar. Estoy de acuerdo en que se presente esa iniciativa. Te felicito, Candy. Sí, tengo las dudas que tenemos muchos compañeros en el sentido de poder analizarla perfectamente bien, pero que no se convierta en un instrumento en el que en lugar de regularizar correctamente estemos incentivando al tema de las invasiones, porque sí es un tema muy delicado. Es un tema que le pega a la certeza jurídica de la tierra. Es un tema que muchas veces, repito, los propios propietarios de las tierras lo promueven y así ellos pueden obtener un lucro en eso. O muchos líderes sociales que pertenecen o que quieren pertenecer en algún tipo de proyecto político simplemente van, invaden el terreno de un particular y después no se les puede sacar y entonces hay que buscar la forma de regular y entonces tú pierdes tu certeza jurídica. En fin, existen muchos factores que pueden generar muchísima problemática en ese sentido. Tenemos que ser muy puntuales en esto y por supuesto también comentarles que ya se está trabajando junto con el Secretario de Desarrollo Urbano del Estado, el arquitecto Carlos Ríos, para poder nosotros trabajar la Ley de Asentamientos Humanos y poder generar las mejores soluciones para eso. No hay que olvidar que Quintana Roo y el Estado tiene una superficie de reserva territorial y quien tiene hoy la facultad también de dotar de espacios de vivienda y de terrenos para comercializar es el propio Estado, en este caso hablando de Quintana Roo. Y ahí es donde tenemos que ser cuidadosos en no equivocarnos de estar propiciando a lo mejor que las invasiones sean un tema, por supuesto, que se siga dando en Quintana Roo porque creo que ahí es donde debemos de terminar con eso y ver cada situación en específico de regularización, cuál es el tema y por supuesto castigar lo que no se tiene que hacer que es perder la certeza jurídica de un bien inmueble de cualquier ciudadano, no nada más de Quintana Roo sino del país. Muchas gracias, es cuanto.